El Xiaomi Redmi 9A se encuentra disponible en nuestro país de una manera casi oficial y en este video te voy a conocer todo acerca de este dispositivo como sus características, precio y disponibilidad por si te interesaría comprar este smartphone y bueno, en concreto este dispositivo está enfocado pues a la gama baja y pues es una lucha en la cual pues hay muchísimos contrincantes este smartphone pues sobresale en algunos aspectos y en otros pues nos deja desear muchísimo así que pues vamos a entrar un poco de lleno con sus características pero hay que apreciarlo primero estéticamente en cuestión del diseño ya que en la parte trasera pues asemeja a tener pues más cámaras de las que tiene pero pues ya sabrás cuántas cámaras tiene únicamente este dispositivo en la parte frontal tenemos pues la pantalla con notch tipo gota de toda la vida ya que pues no va a albergar el hoyo en la pantalla, el agujero en la pantalla como quieras llamarle, ya que su hermano mayor es el que lo posee, el Xiaomi Redmi 9 que de igual manera tendrás video en el canal pues hablando de ese dispositivo y bueno, no hay muchas cosas que hablar de este smartphone estéticamente lo podrán estar viendo, es un diseño pues de gama baja en cuanto a las características nos vamos a quedar con una pantalla de 6,53 pulgadas con resolución HD+, la tecnología IPS como no podría ser de otra manera creo que pues es una pantalla muy grande para la resolución que tiene pero pues sigue un poco pues este, bueno esta tendencia que ha fijado Xiaomi en la gama media para pantallas grandes en cuanto al procesador nos quedamos con el MediaTek Helio G25 que pues bueno, para la gama baja pues está bien no podemos exigir muchas cosas en cuanto al almacenamiento, eso sí, nos vamos a tener que conformar con 2 GB de RAM, 32 GB internos que pues no suena nada mal y se pueden ampliar en tarjetas micro CD ya que el precio pues no es tan alto pero bueno, hubiéramos deseado al menos 3 GB de RAM en esos 32 pues podemos vivir con ellos para la batería pues nos llevamos una gran sorpresa ya que mantiene la misma batería que tienen todos sus hermanos mayores en concreto la de 5000 mAh con carga rápida de 10W ya sabéis que esa carga rápida pues no es de las mejores que digamos pero pues es un gama baja y creo que por el apartado de la autonomía destaca totalmente este smartphone para el sistema operativo nos vamos a quedar con Android 10.0 eso sí viene pues ya actualizadito con la capa de personalización de Xiaomi MIUI en su versión 11 para el desbloqueo únicamente tendremos desbloqueo facial carecemos de un sensor de huellas dactilares lo cual pues yo prefería un sensor de huellas dactilares antes que un desbloqueo facial ya que se usa más el desbloqueo pues por huellas dactilares pero bueno, son algunos movimientos que ha hecho Xiaomi para lo que viene siendo la parte fotográfica como te lo había mencionado tenemos una única cámara en la parte trasera de 13 megapíxeles con inteligencia artificial y para el selfie nos quedamos con 5 megapíxeles aquí es un punto un tanto negativo ya que toda su competencia ya sea gama baja incluye mínimo dos cámaras entonces aquí pues Xiaomi bien, pues ponte las pilas ya para la siguiente y el precio pues en el cual lo puedes conseguir de una manera casi oficial ya te explicaré por qué está alrededor de los 3199 pesos mexicanos se pondrá ahí la conversión a dólares y donde lo puedes conseguir por el momento se puede conseguir únicamente en línea en las tiendas de Doto México y WalmartMexico.com ya saben que trabajan también ahí un poquito de la mano y puedes adquirir este smartphone la verdad es que por el precio pues no hay muchas opciones pero sí para ti lo esencial es tener una buena autonomía este dispositivo pues evidentemente aplasta cualquier contrincante y es su principal punto a vencer de este smartphone y pues nada, dime en los comentarios qué opinas acerca de este Xiaomi Redmi 9A tal vez me hubiera gustado únicamente que tuviera a lo mejor 3 GB de RAM o una segunda cámara trasera para complementar pues su portafolio de características yo espero que te haya gustado este gran gusto y espero que me regales un gran like y te suscribas al canal yo despido y nos vemos en un próximo video en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en México donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en Instagram y aparecerás en mi próximo video además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en Instagram donde te daré los adelantos de mis próximos videos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día